La puerta va a salir, aunque me hace apuntar mi voz Resumida, presumida, no me hagas andar penando Presumida, presumida, no me hagas andar penando No me vas a ser penado, presidida, presumida Tú serás mi consentida, no es que me la digas cuando Mientras Dios no vence vida, yo te debes seguir amando No me vas a ser penado, presidida, presumida No me vas a ser penado, presidida, presumida No me vas a ser penado, presidida, presidida No me vas a ser penado, presidida, presidida No me vas a ser penado, presidida, presumida Disfrutaba de la vida, y hasta se ponía a tarbata Sin saber que es otra vida, y se lea la misma gata No me vas a ser penado, presidida, presumida Disfrutaba de la vida, y se lea la misma gata Y lo digo con respeto Y se ha llegado la canción Alejandro y Papacheco También la amigo Ramón Y el saludo para Tampito Por aquí pasó volando Y una cala de la maría Y una cala de la maría Por aquí pasó volando Y en su piquito Llevaba una rosa de Castilla En la entrada de Santana Como la camaradería María Chuchena se pavara A orilla de río cerquita del mar María Chuchena se estaba bañando En el pescado Estaba mirando y le decía María, María Mi techo tu casa, mi techo la mía Mi techo tu casa, mi techo la mía Mi techo la casa de María Chuchena ¡Fárate! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.